Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos Cierra los ojos Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también Yo soy tu amigo fiel Por correr, con ampollas. Si, si, es que en estos pasos 9 grados se corren tanto, estaba corriendo antes. Lo que pasa es que cuando es un perrito que siempre está corriendo, y ahí también, los dos. Ahorita hay que hacer una figura de todas maneras. Lo que tendríamos que hacer es dormirlo y tenemos que cocerlo, porque de otra manera no... No, porque cocerlo no lo podemos hacer como está, le va a doler. Y de otra manera es durmiendo. Pero es simple, tranquila, esto es simple. Es en 10 minutos, 15 minutitos, no le pasa nada. A cualquier perrito le pasa. No pasa nada de eso. Es como una ampolla que le salió. Sí, se le agarró porque ha estado corriendo mucho y entonces, bueno, se le ha abierto. Pero ya está, eso es un... ¿Qué hay que hacer en este caso? Sí, en este caso, bueno, o sea, hay que dormirla para que no sienta el dolor. Y segurarla. Unas 10, 15 minutos, nada más. Pero... Tranquila, no es nada de qué alarmarse, no es algo de que no digan que pueda tenerlo. Por eso es que no se va a poder levantar, no se va a poder levantar. No hay que hacerle que camine tampoco, hay que llevarla cargada. ¿Alguna pastillita para darle? No, recomendaría todo inyectable ahorita, ¿no? Inyectable que sea este... Pero no. Lo primero, lo primero. Cosemos esto y ya está. Eh... Lo puede... Lo puede llevar a la casa cargado. Eh... Le puede dar una pasita en un analgésico para que baje el dolor. La inflamación también. Sí. Eso le podríamos poner. Sí. Vamos a ponerle un analgésico y un desinflamatorio ahorita. Para que simplemente baje el dolor y baje la inflamación. No sea para otra cosa. Esto solamente va a servir para el momento. Le va a durar hasta 12 horas. Pero lo que sí necesita, de todas maneras... ¿Y cómo se la veía? Es... Sí, de todas maneras, de todas maneras. Se ha desgarrado. No, tranquila. Es... A todas las personas pasa. La crema. No, 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 no. A todas las personas pasa un poquito. Se ha frenado la pata, se borre. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. En ese día tú te encuentras lejos, 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 de ese camino. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, no tengo problemas, no tengo nada que no puedo hacer por mí. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel.